Pamela López hunde a Pamela Franco tras promocionarse con Cristian Cueva, italiano. Pamela Franco se viene promocionando junto a Cristian Cueva de Italia y también armó todo un espectáculo la noche del 25 de julio, donde reveló que supuestamente un galán le entregó estas rosas azules que justo, justo llegaron en la conferencia de prensa que tuvo en Europa. Ante esto, Pamela López puso este video mediante sus redes sociales. Lágrima por lágrima me la vas a pagar, se puede escuchar en este video, para después colocar esta fotografía en compañía de sus hijos. Revelando que se van a ir de viaje este fin de semana con la letra, vive la vida. Lo malo se olvida y lo que viene es gigante, disfruta la vida y mira para adelante, lo malo se olvida y lo que viene va a ser gigante. Se puede escuchar en la historia de Pamela López, tratando de animarse tras el escándalo entre su esposo Cristian Cueva y la cumbiambera Pamela Franco. Cristian Domínguez revela la enfermedad que padece su hija de 3 años tras la ausencia de Pamela Franco. Después de que Pamela Franco revelara que su hija con Cristian Domínguez había sido internada en una clínica local, el líder de la gran orquesta habló para América Noticias para informar sobre el estado de salud actual de la pequeña hija que mantienen con Pamela Franco. Y es que mucha gente la ha criticado de no regresar a nuestro país para velar por la salud de su hija. Estaba con vómitos y ya hace días estaba un poco mal, el mismo 24 se sentía un poco malita, tenía como que vómitos, se levantaba y seguía con arcadas. Como vi ese episodio que intentaba vomitar y no vomitaba, me la llevé de emergencia y ahí salió el tema digestivo. Le pusieron vía para poder pasar el medicamento porque por vía oral no lo toleraba. Hicieron análisis y después de todo eso arrojó una leve infección urinaria. Expresó el cantante prácticamente diciéndole a Pamela Franco que no hable mucho pues él estuvo en todo momento acompañando a su hija e incluso cuando ella se encuentra en Europa y aún no piensa regresar al Perú. ¡Gracias!